hola amigos bienvenidos literalmente a en la ruta como les anuncié en el vídeo de despedida de una década maravillosa el principal objetivo mío a modo personal en este 2020 es regresar a la bicicleta y bueno también aprovechar para mostrar estos paisajes hermosos de mi tierra colombiana del lugar a donde vivo que es bastante exigente porque ustedes ya no veré sólo subidas y bajadas en el vídeo de hoy les quiero compartir cinco consejos para aquellos que están en el mismo proceso mío de volver a iniciar en la bicicleta después de muchísimo tiempo o para los que no tienen bicicleta y se quieren animar que vamos a estar asesorados de gente que sabe muchísimo del tema que me van a estar apoyando en el proceso de entrenamiento y que nos van a enseñar todo desde cómo conseguir la bicicleta el casco los guantes las gafas el primer consejo que les doy es tomen la decisión por ustedes mismos por iniciativa propia y con determinación no lo hagan porque es su novia ciclista porque el papá lo está obligando a salir porque su hermano monta en bicicleta y usted también quiere montar o porque sus amigos entraron en la goma de comprar bicicleta y salir a montar no haganlo porque usted quiere porque quiere mejorar su salud o porque en algún momento montó en bicicleta y quiere regresar a ella pero no lo haga influenciado por los demás el consejo que les recomiendo es que se preparen mentalmente porque quieran o no quiera esto va a ser doloroso volver a recuperar el estado físico o empezar de ser opuesta pero como todo es un proceso progresivo no se salga de una a enloquecerse y hacer un fondo de 180 kilómetros empiece suavecito y que el proceso sea paulatino cosa que usted se sienta cada vez mejor si va a empezar solo pues a punta de sensaciones pero si puede tener un entrenador que los dirija mucho mejor y si no tienen entrenador pues sigan a carola en la ruta que va a estar dándoles muchos tips de entrenamiento en todo este año 2020 quiero aprovechar también estos vídeos para mostrarles los paisajes de esta hermosa tierra donde yo vivo en cundinamarca colombia en la zona de san francisco la vega los que quieran venir a conocer y salir con carola en la ruta ya saben a través del correo en la ruta punto by tours arroba gmail.com pues les damos toda la información de los planes que tenemos y las salidas que organizamos para grupos el tercer consejo que les doy es no se metan presión comiencen a su propio ritmo despacito no salgan en grupo preferiblemente solos mientras empiezan a condicionarse de nuevo porque pues siempre existe la presión del que va adelante poniendo el pasito más duro o esos amigos que son más falsos que una moneda de cuero que le están a uno ahí picando para que desde la primera salida se esté forzando y explotando ahí bovamente así que preferiblemente salga a disfrutar cosa que usted llegue a la casa y no llegue toteado sino feliz del entrenamiento que hice los vídeos no se pueden transmitir olores porque esta zona es cafetera estamos a 1700 metros sobre el nivel del mar y bueno hay mucho cafetal y sobre todo tostadoras de café así que pasa uno por estas casitas y huele a cafecito fresco delicioso delicioso el aroma es espectacular un cuarto consejo que les doy es que se fijen metas pero metas alcanzables no algo así pues que sea imposible de lograr sino un año o dos años después las puestas a corto plazo que en la medida que usted vaya alcanzando objetivos pues se llena de motivos de ánimo para continuar y bueno cada vez va a poder meterle un poquito más de presión y exigirse más un último consejo que les doy es que hagan lo que tengan que hacer para desbloquear su mente y romper con todas esas barreras mentales que siempre se atraviesan para frenarlo a uno y que no amanezca con ganas de levantarse a coger otra vez la bicicleta a todos nos pasa nos duelen las nalgas nos duelen las piernas nos duele el cuello nos duele la espalda pero todo eso pasa después de 20 minutos cuando uno está ya caliente con el cuerpo si amanece muy adolorido haga rodillos antes de salir y verá como se siente mucho mejor a la hora de coger la bicicleta sobre todo si están terrenos como es donde yo vivo que todo es de para arriba de para abajo cuando es de para arriba pues preferiblemente calentar un buen rato 20-30 minutos con rodillos si usted está apenas empezando a retomar la bicicleta sus piernas se lo van a agradecer porque no va a forzar las fibras no las va a exigir demasiado las fibras musculares y aparte de eso pues va a calentar su corazón va a estar mucho más fortalecido y usted va a salir con muchas más ganas de salir a comerse el mundo literalmente entonces hagan lo que tengan que hacer para romper esos bloqueos y esas barreras y salgan a disfrutar como ya les dije sin presión de nada póngase objetivos que puedan alcanzar y sea usted mismo el que tome la determinación que no se ha influenciado por absolutamente nadie hola amigos bienvenidos a en la ruta despedimos no solamente un año 2019 maravilloso sino una década completa de solo triunfos y victorias para el ciclismo colombiano en 2010 inicio de década nairo quintana con el título del tour del avenir para los que no lo saben es igual de importante a un tour de francia pero en la categoría sub 23 nairo abrió la brecha con ese título en 2010 y luego repetiría esteban chávez en 2011 esto el fruto de todo un proceso del equipo colombia espacio que fue que se la jugó por volver a retomar el tema de tener un equipo colombiano corriendo en europa gracias por acompañarme gracias a los que se están sumando a la comunidad en la ruta gracias por suscribirse por activar las notificaciones recuerden que voy a estar acompañada de profesionales en el área del entrenamiento deportivo que me van a asesorar y bueno me van a direccionar este proceso de volver a la bicicleta muy pronto les estaré contando cuáles van a ser mis objetivos aunque no me meto presión por ahora lo que quiero es recuperar nivel porque extrañamente esta vez me bajé antes mucho de peso tengo que recuperar masa muscular y bueno este proceso no va a ser fácil pero en compañía de ustedes sé que va a ser divertido así que los espero que me acompañen así como me acompañan todos los días con las noticias que me acompañen ahora en este proceso de volver a la bicicleta en mis retos en mis viajes y bueno en el entrenamiento diario que va a ser una sufriera brava pero bueno esto es lo que nos gusta lo extraño demasiado así que me estoy preparando para ello gracias a todos los que me ayudan a compartir estos vídeos porque esto hace que la comunidad en la ruta crezca cada día más hasta una próxima seguimos en la ruta y